La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Tras la eliminatoria inevitable del Cruz Azul ante las Águilas de la América, le mandamos un cordial saludo al buen camarada Raimundo, y pues bueno, para esto tenemos a nuestros invitados del programa de hoy, que les quiero dar la bienvenida, nos acompaña el arquitecto Carlos de la Torre, presidente de la Canirac. Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias Carlos por la invitación, saludo a todo tu auditorio con respeto y muchas gracias. No, 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 bienvenido, y también nos acompaña el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, la AMAF, el licenciado Eduardo del Real, bienvenido Lalo, gracias por venir. Carlos, muchas gracias por invitarnos, un saludo a todos. Muchas gracias y pues bueno, este, tuvimos un, una semana deportiva muy emocionante, este, vimos unos partidos emocionantes de la Champions, ¿no?, acompañado de los, del fútbol y pues bueno, los play-offs de la NBA que se ponen cada vez buenos, ¿no? Bueno, aquí también mis invitados, pues bueno, son basquetboleros de corazón, ¿cómo vieron ustedes el, el, el fin de semana deportivo? Emocionante, ¿no? Definitivamente fue un fin de semana deportivo y, y del harido en algunos, sobre todo, como bien lo decías, a los que nos gusta el basquetbol, vimos por ahí un fin de película, un término de partido de película. El de los Sixers, ¿verdad? Estuvo buenísimo, buenísimo el partido. Sí, por algo es la NBA. ¿A quién le vas, Eduardo, de la NBA? Mira, yo, de los equipos que quedan, considero que Golden State pudiera ser el que se volviera de coronario. El favorito, ¿verdad? Así es. ¿Tú, arquitecto? Bueno, pues yo me fui por el fútbol, ganaron mis águilas. Así es. Nuestras águilas, pues. Nos hicieron sudar, pero. De toda América, yo también. Saludos, camarada. Se siente el ambiente americanista. Así es. Nos hicieron sudar, pero bueno, este, al final las sacaron. San Marche, ¿no? San Marche, sí. Sí, ¿no? Se sacaron a la casa de un paradón en el último segundo, pues, del partido. Emocionante, pues, los partidos. Al igual que el partido es histórico que dio el Tottenham, ¿no? Esa remontada tan emocionante que vimos, pues, ¿no? En la fase final de la Champions también. Pero, pues, bueno, vamos a lo nuestro, a nuestros temas. Este, pasó un referente muy importante para Zacatecas. Terminó el Festival Cultural. Este, 2019, la edición 2019, donde, pues, bueno, las autoridades ya en su informe, pues, declaran una exitosa edición. Pero, bueno, yo quiero iniciar bajo este, bajo esta pregunta. ¿Cómo encuentran ustedes sus gremios cuando llegan a dirigir sus gremios? ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo van Zacatecas ahorita en estos momentos en materia de servicios turísticos? Este, por ahí, por ejemplo, en la octava emisión del programa Son Politicón, lo hablábamos con Ray Cardenas, donde Ray nos exterioriza un sentir de los restauranteros, aquí en el primer cuadro de la ciudad, pues, de la insuficiencia de servicios para los turistas. Vimos cómo, antes de entrar al aire, lo platicábamos, Carlos, este, vimos cómo se viralizó un video donde, supuestamente, unos turistas en el Hotel Emporio reciben un trato discriminatorio donde llegan noticias nacionales en contextos nacionales y, pues, bueno, este, tache ahí, ¿no?, para Zacatecas en ese detallito, ¿no? Pero, pues, bueno, para ampliar el contexto, les voy a decir las cifras que manejan, pues, la Secretaría de Turismo junto con la Economía. Este, tuvimos un, este, un congregado de 308 mil asistentes en 291 eventos programados y dejó una derrame económica a los 103 millones de pesos, ¿no? Es correcto. Y, pues, bueno, bajo esa pregunta y, pues, antes que nada, quiero también dar la bienvenida a mi co-anfitriona, Ivette Martínez Guadal. Muy buenas noches, Ivette, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues, muy contenta de estar en esta mesa, de poder compartir con ustedes esta noche y hablar, pues, de temas muy importantes, como ya lo has tocado, porque, pues, el turismo es importantísimo. Fundamental. Para México, pero también para Zacatecas. Entonces, pues, ya estaremos desmenuzando este tema y me siento muy contenta de estar en esta mesa. No, 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 pues, bienvenida. Y, pues, bueno, todo viene tras el anuncio que hace el Secretario de Turismo, Ivette, sobre la próxima feria de servicios turísticos que va a haber, este, y en esta materia, pero, pues, bueno, mi pregunta fundamental para abrir Escarcha es, ¿cómo encuentran sus gremios actualmente aquí en Zacatecas? Bueno, si me permites, Carlos, este, bueno, hacer la mención que yo vengo entrando, tengo prácticamente mes y medio como presidente, me tocó luego, luego, a escasos días el tema del festival. Es bueno comentar que entrando faltaban 15 días para el festival y hubo la invitación por parte del Ayuntamiento de Zacatecas, en este caso por el presidente Ulises, donde se hizo una rueda de trabajo, una mesa de trabajo, que la verdad fue muy efectiva para los objetivos que andábamos buscando. Y, concretamente, fue, nos puso sobre la mesa las autoridades como agentes de tránsito, al director de IAPAS, al presidente de servicios municipales, a la secretaria municipal, Fabiola Inguanzo, de turismo, total que nos metió allí a todas las autoridades que pueden intervenir en el tema del centro histórico. Bueno, yo alcé la mano por parte del gremio, hicimos ahí un chat de operación para estar viendo qué servicios iban faltando, qué iban pasando, qué iban a poder pasar en esos días. Y la verdad, hubo muy buena dinámica, sin embargo, en esos días nos sobrepasa la capacidad y no tenemos las herramientas para ir arreglando todo lo que se va presentando. En base a lo que pasaba y lo que empezaba ahí, los primeros problemas son el tema de la recolección de basura, el tema del servicio del agua, el tandeo del agua, o sea, la verdad, nuestro gremio sin agua, un restaurante puede funcionar. En ese entonces, en la reunión que les comento, pues se llegó a un arreglo donde iba a haber más horas de tandeo, iba a haber acceso de pipas, iba a haber acceso por las calles de tránsito para que pudieran pasar esas pipas, sin embargo, es tanto el movimiento que hay esos días que sobrepasa la capacidad para solucionar esto. Sin embargo, hubo una actitud, hay que reconocer al presidente municipal, qué mensaje que le mandaban, mensaje que hacíamos lo posible para arreglarlo. Hubo afiliados que se molestaban y tuvimos la sensibilidad de personalmente estarlos ahí ayudándoles y se fueron dando así las cosas. Otro de los temas, bueno, pues es el tema del ambulantaje, que entramos en una dinámica, prácticamente me dijo el presidente municipal, mira, estamos sobregirados, pero bueno, vamos haciendo esto, mándame la foto del puesto, la hora del puesto y qué es lo que vende para yo ir atacando esa parte. Sin embargo, hubo buenas acciones, de repente ya nos tomaban la foto donde ya no estaba el puesto, pero resulta que ese puesto pues ya estaba en otro punto, entonces las autoridades estaban jugando al gato y al ratón, entonces a lo que voy es demasiado el movimiento, esto nos queda como la experiencia que hay que reforzarlo y reconocer al ayuntamiento que hubo esa iniciativa y también nosotros como presidente y yo entrante, pues me aventé ahí a mis capacidades. Fue tu bienvenida. Sí, 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 la verdad parecía yo el hotel, este, gestionando por todos lados, pero bueno, pues yo creo que nos vamos con lo bueno y lo malo para que el año que entra, este, hacer un plan de trabajo mucho más detallado, para que lo que falló, lo que falló, pues pulirlo y lo que sí nos funcionó, pues seguirlo trabajando. No, 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 pues felicidades por ese nuevo cargo, todos los que te conocemos, Carlos, que llevas años pues metido en el tema del restaurante, pues sabemos del éxito de tus negocios y pues bueno, no tengo duda que la cámara está bien representada y te va a ir muy bien. ¿Cómo ves, Lalo, tú este tema de los servicios turísticos? ¿Tú cómo palpaste este referente importante, pues turístico, como es la Semana Cultural? ¿Tú cómo lo viste? Claro, bueno, hay que tomar en cuenta que el Festival Cultural se concentra en cuatro calles, y en esas cuatro calles estábamos, mencionaste hace un momento las cifras de 300 mil turistas. 308 mil turistas. Exactamente, 308 mil turistas en cuatro calles, ¿no? Tratamos de ahora, con el proyecto o el programa del Festival Cultural, sacar algunos eventos de ese primer cuadro, pero bueno, realmente, y todos lo sabemos, lo atractivo del Festival Cultural es que es en el marco de esa ciudad colonial que tenemos, ¿no? Entonces, vaya, yo creo que como bien lo mencionaba Carlos, va a ser muy difícil que se puedan solucionar, o que se solucionaran de primera mano los primeros servicios, que sería lo de limpieza, sobre todo lo del agua, ya el ordenamiento de los comerciantes, y todo eso, bueno, ya eso es otro punto. Pero yo creo que se presentó un buen festival, a pesar de todas las cuestiones de las que estamos hablando, fue un festival digno, y bueno, las cifras ahí están, ¿no? Las calles nos marcan que fue exitoso. Que fue exitoso, sí, yo, la verdad, yo vi un festival movido, pues, si vi muchos turistas, lamentablemente no pude ir a ningún evento de plaza de armas, pero estuve paseando, pues, por el día, ¿no? Y sí veía muchísima asistencia. ¿Tú cómo lo viste, Ivette? Pues bueno, para la gente que no pudo acudir, como tú, y desafortunadamente como yo, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión hizo la transmisión de los principales eventos, y tuvimos la oportunidad de observarlos también a través de otras plataformas. Y a mí me gustaría también aportar y poner en la mesa de discusión este tema también. ¿Cómo van a afrontar ustedes el tema del nuevo turismo? Porque una cosa sí son los servicios que los ayuntamientos, que el gobierno pueda dotar, que ustedes, como prestadores de servicios turísticos, puedan ofrecer a la gente que decide visitar Zacatecas, pero incluso en el tianguis turístico, en Acapulco, se señalaba ese tema. Ahora la gente, bueno, antes buscábamos una agencia de viajes para que nos compraran los boletos de avión, nos dijeran en qué hotel nos podíamos quedar, pero ahora es tan fácil como agarrar tu celular y así como se quejan otros gremios, por ejemplo, como el tema de los taxistas, en el caso de Uber, pues ya hay otras plataformas en las que también nosotros podemos agarrar y buscar nosotros, no un hotel, sino una casa donde quedarnos, de comprarnos otros los boletos, porque hay aplicaciones que te avisan cuando el costo del boleto fue más barato, y que ahora también ya no queremos tanto ir a los restaurantes mojosos, ahora queremos probar la comida típica, la comida de la señora en la calle, las experiencias, porque son exactamente las experiencias, entonces, ¿ustedes cómo se están preparando también para afrontar este nuevo tipo de turismo que sin duda alguna, pues sí se pueden regular, sí se puede trabajar en el tema, pero no van a desaparecer, y al contrario, creo que la tendencia cada vez es más fuerte. Claro que sí. Yo quiero tomar la palabra aquí, porque yo creo que esa me viene con marido el dedo. Mira, yo que represento a la Asociación de Agencias de Viajes, definitivamente, la imagen de la agencia de viajes debe de cambiar, y nosotros debemos de realmente darle esa imagen a los que necesitan de nuestros servicios. Nosotros no somos una agencia de viajes ya convencional en la que nada más ibas y cotizados tus boletos, la imagen de la agencia de viajes debe cambiar a consultor de viajes. Nosotros estamos ahí porque tenemos la experiencia, tenemos el know-how, y tenemos también el conocimiento de cuáles son los boletos que te salen más baratos, cuál es el hotel que te recomendamos respecto al número de personas que van, si llevas familia, si llevas niños chicos, si llevas niños grandes. Nosotros somos ese asesor experto que te debe de ayudar para que tu viaje sea realmente un viaje de placer y no se convierta en una pesadilla, porque muchas veces sucede que buscas esas plataformas, y sobre todo ahora con los millennials, que están todo lo que van a hacer ellos con su mano, a todos, a todos, muchos de ellos han tenido una mala experiencia. Sí, sí, sí. Todo lo que encuentran en internet lo pueden encontrar en una agencia de viajes, pero estarían bien asesorados. Yo les recomiendo que comparen precios y en el momento de la decisión de compra busquen a alguien que tenga un domicilio fiscal, una cara, con quién trataste, con quién negociaste, que tenga un domicilio donde lo puedas encontrar. Y bueno, y si te da el mismo precio y te da la garantía, pues bueno, yo creo que la decisión es topada. No, fíjate que yo me he encontrado muchísimas personas que han tenido malas experiencias con esta aplicación famosa de Live BNB, pues que ya sustituye, pues un... Claro. ...el hotel, pues, ¿no? Al tradicional hotel. No, nunca será lo mismo. Nunca será lo mismo, obviamente, ¿no? Por la atención y todo, y todo lo que implica un servicio hotelario, pues. Pero, pues bueno, vimos también como el presidente de ahí agredió directamente, precisamente, este tipo de aplicaciones, ¿no? O este tipo de empresas. Pero, perdón, esa fue por la cuestión de los impuestos. Airbnb, sí viene a suplir, y de hecho en Zacatecas viene a ayudar, porque a lo mejor no tiene la infraestructura suficiente, o la capacidad instalada para el servicio. De hecho, lo mencionaban en los mismos datos que mencionamos hace rato, se decía algo alrededor de 537 puntos de Airbnb en Zacatecas, que han subido de 300 del año pasado a 547 de este año. ¿Qué te dice? Que la demanda existe, y si la demanda existe es porque la capacidad instalada de los hoteles no es suficiente. Hay buenas noticias, va a haber nuevos hoteles, va a haber más habitaciones, y probablemente los clientes van a ir mejor atendidos en estas instalaciones que en Airbnb. Es una opción, es una alternativa, y mientras tanto, hay que sacar el provecho que podamos todo el comercio, todo el turismo, y todo el sector, porque a fin de cuentas, nos deja gente aquí que compra, que se divierte, que come, etc. Bueno, si me permites, en el tema de los servicios, lo que es la industria restaurantera, pues al final de cuentas, es servicio, se traduce en servicio. Un problema que sí hay que reconocer que existe en Zacatecas, y yo te lo digo como propietario de mis negocios, algo de lo que sufrimos es el tema de los servicios, que realmente se traduce en el mesero, que es el que da la cara. Al final de cuentas, sabemos que ahí está el talón de Aquiles de nosotros, que no nos suma, pero esto no nos suma porque no le hemos apostado a la capacitación y a la certificación de ese oficio, dignificar ese oficio. Realmente, el oficio del mesero es dignificarlo y decirle al mesero, al que va entrando, decirle, bueno, este es un oficio que donde puedes trabajar dignamente por años, porque aquí nosotros con lo que nos topamos es un oficio que ven mientras que estudian o mientras que consiguen algo mejor y no se comprometen realmente o no entienden lo que es el oficio del mesero. A profesionalizarlo. A profesionalizarlo. Entonces, la verdad, nosotros nos quejamos que en Zacatecas ¿por qué no tenemos un turismo de tal manera? ¿Por qué en el Bajío se ve de otra manera? ¿Por qué en el Pueblo los Mágicos explotan de otra manera? Al final de cuentas, es servicio. Es servicio y la experiencia que vendemos nosotros, tanto los hoteleros como los restauranteros. Es una experiencia y es servicio. Podemos tener la mejor infraestructura, el mejor restaurante y si los tenemos, tenemos muy buenas propuestas en Zacatecas y al final de cuentas se nos cae por el servicio. Y reconocer, bueno, pues que es un engrane también que es donde entra desde el proveedor, el chef, el barman, o sea, la hostes, el mesero, todos el estúbal, todos, todos tienen que ver, pero si falla ese, cualquiera de esos engranes, se cae todo. Podemos tener el mejor chef, podemos tener el mejor barman, pero si no tenemos un buen vendedor de ventas que es nuestro mesero, el que ofrece el mejor platillo, todo lo que sabe hacer, detrás de cocina, no lo vamos a lograr, se va a quedar ahí toda nuestra proveeduría, todo nuestro stock, porque no lo supo vender, pero no es culpa del mesero, es de la parte empresarial, tenemos que nosotros como empresarios creérnosla y empezarle a apostar a la profesionalización de todo el equipo. Y mira, Carlos, fíjate, eso que mencionas antes de irnos a corte, qué tan importante, la otra vez se manejó ahí una discusión en redes sociales, pues bueno, seguimos mucho las redes sociales, la otra vez lo hizo Omar Salcedo, un gran amigo, también le mandamos un saludo, por ahí había puesto un comentario de una persona que fue a Galerías, a una de estas franquicias de comida, donde exclama el pésimo servicio del mesero, precisamente, y Luis Omar dice, pues bueno, es parte normal, porque es un negocio nuevo, y yo me metí en la discusión y yo preguntaba, ¿tiene que ser normal? Siendo franquicia, ¿tiene que ser normal el servicio así en ese aspecto? No debería de tener manuales de operación, de operación, tener una estructura mucho más, mucho más estructurada, pero sí el tema, mientras que no seamos conscientes que está desde la cabeza, ya sea del propietario, del propietario, del inversionista, del gerente, invertir en la capacitación y en la profesionalización, en este caso yo me enfoco mucho con los meseros, pero no porque les quiero aventar el paquete a ellos, sino porque ellos son los que están al frente, son el primer contacto, es como el botón en un hotel, si no te recibe bien, si no te lleva bien a la habitación, si no te vende la ciudad, si no te preguntan, ¿vienes de placer o con familia o de trabajo? Desde ahí, el tema del servicio y creo que esa cultura de servicio nos falta mucho a los zacatecanos, pero no es cosa del mesero, que no sé, no estoy satanizando a los meseros, es concientizar al empresario que le tenemos que dar por ahí, esto lo expuse también ya con el secretario de economía, con el secretario de turismo, con el mismo gobernador y están con todas las pilas, inclusive el presidente municipal también, aquí ahora sí que me adquirieron la tarea de irlo estructurando, irlo trabajando para ver por qué por qué pasos empezaron. Que bueno, cuando uno prepara sus vacaciones, tienes a veces hasta seis meses, a veces hasta un año para elegir un destino, para ahorrar y obviamente tú como turista, por supuesto que quieres conocer todos los lugares, quieres ir a lo mejor desde el restaurante más caro hasta las gorditas típicas que alguna página de internet te recomendó que son imperdibles y aparte si le son más que tiene buena fotografía o te da una fotografía para presumir en tus redes sociales pues por supuesto que vas a buscarlo muchas veces hasta va solamente a eso. Entonces, ¿cómo saben también ustedes también esta parte de la promoción turística que se debe de hacer por supuesto desde los gobiernos, desde la iniciativa privada precisamente para generar ese interés y ofrecer pues esas esas ¿cómo decían hace un momento? Esas experiencias. esas experiencias que quiere vivir el turista en cualquier lugar que visita. Claro que sí. Bueno, este tema de las experiencias es ahorita un bombón. De hecho, el turismo o el turista ahora es lo que está buscando. No conocer lo tradicional sino disfrutar de todas esas experiencias que le pueda dar la comida un recorrido turístico o un, no sé, conocer una leyenda o cuestiones así. En la cuestión del turismo es importante también mencionar que todos los esfuerzos que se hagan por parte de la Secretaría del Turismo o los prestadores de servicios siempre van a ir encaminados a tratar de dar el mejor servicio y que vivan la mejor experiencia. Pero también hay que considerar que todos nosotros que hemos sido turistas en algún momento tenemos que aprender a ser buenos turistas. A donde vayamos también vamos a tratar de comportarnos de la mejor manera, tratar de respetar las leyes y las normas porque eso nos va a ayudar también a que la experiencia que tengamos en ese destino sea lo más placentero. Que a veces solo lo tomamos en cuenta cuando salimos del país porque nos da miedo meternos en algún problema legal pero dentro del país no lo hacemos. Fíjate que me parece muy interesante eso que acabas de comentar porque el mexicano es bueno es un buen viajante por decirlo de alguna manera. Nos damos cuenta que vamos a Estados Unidos pasa la línea fronteriza y todo el mundo va a las millas que le corresponde. Este es el señor que venía atrás de mí a 160 kilómetros por hora echándome las luces cruzó la línea fronteriza y es un ciudadano modelo a eso me refiero a donde vayamos hay que tratar de respetar las normas y ser buenos turistas para que nos reciban y nos atiendan de la misma manera. Oye pero vimos esta eventualidad que se presentó en el marco del festival donde unos turistas son sujetos a un hecho discriminatorio en un restaurante del hotel este famoso pero tú encargado de ese gremio ¿cómo viste esa situación? Mira yo creo que desconozco a ciencia cierta realmente lo que pasó en corto pero yo lo que veo es que al final de cuentas se le salió fue una situación que se le salió ahí al personal que no tuvo el criterio de manejar las formas y las indicaciones ahí con el turismo volvemos a lo mismo no tuvieron forma no tuvieron capacitación no dimensionaron hasta donde pudo haber llegado esa mala decisión al final de cuentas estamos hasta afectados como imagen ya como ciudad no quedó nada más en el hotel entonces vuelvo a lo mismo yo creo que este digo también como como propietario a veces no puedes tener todo bajo control al final de cuentas todo su equipo piensa de una manera les puedes decir que la línea es por este lado y una mala decisión se le sale como cualquiera entonces no justifico estuvo muy mal el hecho ese pero pues yo si me apunto a que seguimos tenemos que seguir trabajando en esa profesionalización del servicio ya que entendamos lo que es el servicio y lo que es que realmente dimensionemos que en base al servicio es a lo que vivimos vamos a tener otros resultados y nos faltaría mucho aquí en Zacatecas para llegar a estos ejemplos exitosos precisamente lo hablábamos Carlos de los pueblos mágicos del Bajío en este caso como San Miguel de Allende ¿no? o sea que es un pueblo mágico que tiene un impacto turístico impresionante pues ¿no? esto aunado pues a los proyectos que se han venido este pues deteniendo como son las terrazas pues las famosas terrazas aquí en el centro histórico ¿no? que yo creo en lo personal ayudaría muchísimo ¿no? para la imagen turística lo malo por lo que yo sé lo malo son los lineamientos que tiene la UNESCO para mantener el nombramiento de patrimonio cultural a la ciudad ¿no? las modificaciones que pueda sufrir el centro al hacer este tipo de proyectos ¿no? yo creo que las terrazas son muy buena opción pero yo creo que tenemos por partes yo creo que tenemos buenas opciones como restaurantes el día que profesionalicemos lo que tenemos o sea ya no podemos ya irnos a las azoteas o sea yo creo que por así decirlo tenemos muy buenas opciones este en el tema de de San Miguel de Allende todo el mundo dice es que San Miguel y es que San Miguel realmente a San Miguel le damos tres vueltas en cuanto a infraestructura turística en cuanto a museos en cuanto a lo que es el casco de la ciudad y San Miguel si realmente lo analizas es te vende puro servicio es comer es comer y tomar comer y tomar postres cafecitos y esa es la dinámica que haces en día y medio aquí nosotros tenemos un montón de actividades este que podemos hacer ya tenemos como dice Lalo las experiencias este en moto lo del espacio sideral ¿no? de hecho hay muchas que es una perdón que mencionabas yo ya fui a ese y estuvo estuvo muy padre al final te organizan ahí una cena y eso pero bueno ver el espectacular cielo que tenemos aquí y sobre todo de noche es impresionante ¿no? y en un recinto tan importante pues ¿no? para la historia de México como es la quemada ¿no? el recinto prehispánico de hecho es el único la única zona arqueológica donde se permite entrar después de esa hora con espectáculos de ese tipo digo está chichén con el sonido pero es un horario más temprano ese es hasta las 10 y media de la noche aproximadamente que es lo que le da un atractivo diferente pero bueno ¿cuál es el éxito de estos pueblos mágicos? ¿qué nos falta para tener ese tipo de éxitos? yo creo que una creérnosla y creérnosla y eso compartirlo con nuestro equipo de trabajo necesitamos necesitamos sabernos vender no quedarnos en el restaurante bonito en la ciudad bonita en los muertos bonitos realmente vender esa experiencia vender ese servicio vender esa esa parte que todo el mundo anda buscando viene de relax viene de vienes con el tema de que te traten como rey y si no te tratan como rey pues ya te va tu experiencia queda pues muy bonito pero hasta ahí no te vas con el tema de no hombre lo que quieras te consiguen te tratan acá esto andamos buscando este regalito así nos llevaron para casa ese tipo de detalles son los que nos van a hacer este pues que realmente se ve un cambio aquí en Zacatecas que yo insistiría en el tema que ha comentado usted aquí del tema de la profesionalización no sé cómo andemos en comparación con el resto de la República Mexicana pero desafortunadamente nos falta mucho en el servicio no no vemos gente de primer contacto que nos hable con gusto o sea es más que saludes y te contesten a eso no llega hola buenas tardes y ni siquiera buenas tardes te contestan y luego de repente tenemos también algunos servicios que tienen unos horarios a lo mejor no sé yo soy muy pensados para los turistas nada más a mí me pasó recientemente una experiencia en un café en la bufa que yo tenía muchas ganas de ir porque todo el mundo lo promocionaba en redes sociales y ganó un premio no sé cuánto pero sus horarios no coinciden con mis horarios de trabajo entonces un día me programé específico para ellos y cuando llegué no me dejaron diciendo ah no no es que hoy no hay gente y hoy vamos a cerrar y yo dije bueno yo no soy gente digo como y de verdad es que malísimo porque aparte yo escribí a su página de Facebook les pregunté por sus horarios y demás me contestaron le digo oye pero acabo preguntando en la página de Facebook ah yo no sé ni quién la maneja ah sí me contestaron entonces dices por favor o sea por favor no me imagino si alguien que vino de otra ciudad que solamente tenía ese día para visitar ese lugar que quería visitar y le contestan con hoy no tenemos gente y vamos a cerrar temprano o sea es horroroso la verdad y aparte lo decías muy 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 aceptadamente en el corte son contados los lugares en los que uno deja propina con gusto así es son contados los lugares pero bueno vamos a regresar con eso y vamos a regresar con una pregunta muy importante para ustedes dos para sus dos invitados para ver si Zacatecas los enamora o los deslumbra vimos como el presidente Ulises Mejía en vísperas del festival cultural pues a mi parecer pues mete ese ganchito al hígado ¿no? a gobernar el estado sacando una marca propia para promocionar turísticamente Zacatecas ¿no? donde pues bueno mi comentario en el octavo programa si no me equivoco lo comentamos con Ray pues este yo creo que debió haber existido ahí una coordinación pues para posicionar una sola marca ¿no? y no dispersar pues la intención que es la promoción turística entonces obviamente ustedes siendo de los meros meros petateros en este tema pues ¿cómo ven ustedes esta estrategia pues de la capital este contrarrestando al al estatal al deslumbrante pues ¿no? ¿cuál les gusta? ¿por qué les gusta? ¿o cómo vieron ustedes esta estrategia? y también tras haber asistido al 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 acapulco que no es exclusivo de Zacatecas si mal no recuerdo me parece que es Oaxaca que también lo tienen como eslogan Oaxaca enamora y bueno a mí sí me sorprendió la verdad verlo ahí en Acapulco entre los stands que había de toda la República Mexicana darme cuenta que no era exclusivo de la República muy bien yo creo que no se trata de si enamora o de deslumbra yo creo que aquí son esfuerzos que se están haciendo de dos partes llegar a un punto en común como bien lo decías si hubieran hecho sinergia hubiera sido más fácil para cualquiera de las dos partes me gustaría mucho empezar desde el inicio del logo de Zacatecas deslumbrante obviamente primero en tiempo que Zacatecas enamora y el por qué se definió se definió ese logotipo apartidista que no tuviera ninguna imagen de ningún partido político que no tuviera la imagen que representara realmente los colores de nuestro estado que se pudiera convertir en una marca y se posicionara esto para que pudiera trascender sexenios y realmente el beneficio fuera turístico independientemente de quien esté en el gobierno una marca posicionada como Zacatecas deslumbrante le genera mucho valor porque con el paso del tiempo la gente lo identifica y obviamente los beneficios van a ser mejores yo creo que si hubo una falta de coordinación o a lo mejor que se pusieran de acuerdo de qué manera podría también el gobierno de la capital del presidente Ulises Mejía incorporarse a la campaña que ya tenía Zacatecas deslumbrante para fortalecerla aún más Zacatecas deslumbrante considera todo el estado pero con el esfuerzo que el municipio podría haber unido o aportado a la campaña de promoción difusión o desarrollo hubiera potencializado la capital con el mismo Zacatecas deslumbrante desde mi punto de vista pues esa conclusión a mí nada más yo llego a lo que fue político ¿no? ¿tú cómo lo viste? mira yo si me preguntas como Carlos de la Torre yo sí sí se me hace falta de coordinación sí lo veo por el lado más político que por el lado que pudieran llegar a un punto de de colaboración de colaboración de sumarse de aventarse pues ya sobre el mismo objetivo que al final de cuentas es la promoción si me preguntas como presidente de Canidad bueno pues hay que ser respetuosos en sus acciones al final de cuentas no tenemos nosotros ahí no podemos intervenir en esas cosas al final de cuentas deslumbrate enamórate van con el mismo objetivo que es la promoción y si realmente cumplen con su objetivo que es traer turismo pues nosotros como gran vamos a estar contentísimos así sea deslúmbrate enamórate diviértete lo que sea entonces si logren con su objetivo pues para nosotros bienvenido el turismo aquí el tema es que creo que se politizó y esos temas pues sí hay que guardar no 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 y le mandamos un saludo al presidente Ulises Mejía es un tipazo bueno yo lo conozco y es un buen tipo el presidente a ver qué día nos acompaña es presidente por acá pero pues bueno en diseño y Bet también te lo pregunto a ti en diseño este qué logo les gusta más así en lo personal pues dejando a un lado corrientes el diseño de logo cuál les gusta más el de enamora o de deslumbra y Bet bueno hasta ahorita que hicieron la explicación del tema de los coros porque la verdad que al inicio cuando se lanzó Zacatecas deslumbrante a mí no me pareció este muy llamativo porque veníamos de una tendencia de las letras con colores muy llamativos en prácticamente toda la república mexicana y luego de pronto fueron colores no tan llamativos pero al final de cuentas ya con el paso del tiempo con ya una marca un poco más posicionada creo que a mí me gusta más Zacatecas deslumbrante yo a mí por vaya a lo mejor tengo más información de Zacatecas deslumbrante porque participamos hicieron mesas de trabajo de todos los gremios de la cámara de restaurantes de la cámara de comercio la misma asociación de ejes de viajes la asociación de hoteleros todos participamos en una lluvia de ideas para llegar a Zacatecas deslumbrante entonces nosotros participamos en la creación de la marca Zacatecas deslumbrante y Zacatecas se enamora si suena bien creo que no es malo no no es normal tampoco pero también un saludo al presidente municipal no estamos diciendo que no es un esfuerzo lo que estamos diciendo es que es un esfuerzo adicional que pudo haber sumado más si se hubieran unido a Zacatecas y mi pregunta era sobre todo por el tema del tealiz turístico celebrado en Acapulco sobre todo sobre ustedes sobre todo que ustedes dos estuvieron ahí presentes vivieron pues ese tipo de eventos internacionales este que posicionan muchísimo a los estados en cuestión de materia turística en relación al tealiz turístico yo he ido a las últimas dos ediciones y la verdad si me ha sorprendido mucho el esfuerzo y el trabajo que se ha realizado de la delegación Zacatecas porque si ha puesto en alto el chambre de Zacatecas si ha venido una delegación importante se ha demostrado la gastronomía han ido los hoteleros han ido con promociones han ido con información y ha obtenido reconocimientos la delegación en los dos tealiz y a los que ha asistido en una por Zacatecas como la mejor ciudad colonial entre otros y el módulo mismo de Zacatecas deslumbrante dentro del tanguis ha sido reconocido como uno de los mejores de los mejores entonces si han trabajado bien en ese sentido no y un saludo también ahí al secretario Eduardo Yarto que ha hecho a mi parecer un buen trabajo sobre todo en este tipo de eventos lo vi en Xcaret lo vi también en este de Acapulco como ahí la calle joneada se hace presente entre las calles eso estuvo padrísimo el de Xcaret no el de si Xcaret en Playa del Carmen que sale que se viralizó el video donde sale allá nuestros buenos amigos del Brico Show pues ahí entre las calles de la quinta avenida eso estuvo padrísimo eso estuvo genial también vimos la presencia como Zacatecas anfitrión de Xcaret vimos la presencia del gobernador eso estuvo muy padre pues el evento y tú que piensas arquitecto sobre todo de esto pues enamórate mira definitivamente pues deslumbrate no trae colores trae colores más neutros definitivamente si lo vemos así como proyecto que tenga más continuidad independientemente del partido que gobierne que gobierne bueno pues deslumbrate creo que tiene más porque enamórate bueno pues si trae los colores ahí del partido entonces totalmente totalmente político entonces yo yo me diría yo creo que por el tema este apolítico por deslumbrate si 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 este mejor trabajado en ese con ese objetivo y lo repetimos Zacatecas enamora no se escucha mal pues no pero pues bueno este y bueno se escucha además porque este en Oaxaca lo está usando aparte es como un tanto especializado no porque pudiéramos pensar más en turismo de romance exclusivamente cuando Zacatecas tiene muchas otras cosas y ahora generalizando pues yo no lo generalizo y concluir pues como ven ustedes este nuevo gobierno no este sobre todo en esta materia donde acaba este desaparecer el consejo de promoción turística no como ven eso esas medidas de este nuevo gobierno y también denos su opinión como ven este nuevo gobierno no en qué va a impactar económicamente y turísticamente si me permites Carlos yo quiero empezar ahí bien fácil a un adoro del aeropuerto a un adoro del aeropuerto eso y varias cosas más yo creo que deberíamos de empezar con decir que si cuando llegas a algún lugar y algo se hace bien para qué le mueves México tenía el sexto lugar en el mundo de visitantes tenía posicionado los destinos de sol y playa y muchas otras ciudades dentro de los mejores del mundo si el turismo estaba creciendo a niveles importantes en la economía también representando la economía un buen porcentaje para qué le mueves y si iniciamos ahí que todo estaba bien para qué le mueves o sea estoy de acuerdo de la corrupción y de las cosas que están mal pero en otras cosas pues cámbialas estamos de acuerdo todos estamos creyendo que las cosas cambian y sean mejores pero si lo del turismo era de lo poco que estaba bien hecho y estaba teniendo buenos resultados para qué le mueves voy a empezar y bueno el consejo de promoción turística de México se encarga de hacer la promoción si no lo promueves no lo vienes no lo conoces si de algo sirvió todo el dinero que se invirtió fue que México pasó del lugar número 15 al lugar número 6 o sea estamos hablando de un avance importante estamos hablando de nivel mundial el número 6 o sea ponte por encima de España de Francia Italia Estados Unidos y por ahí está México o no es el número 6 no sé cómo nos vaya a ir o con esta transformación a qué lugar vaya a llegar pero esperemos que no se no y el ex secretario de la Madrid fue uno de los mejores calificados del sexenio anterior precisamente por ese trabajo tan fuerte pues que hicieron en cuestión turística exactamente y aparte otra parte importante es que el presupuesto que sale del consejo de promoción turística es un impuesto que se les cobra a los turistas que llegan a México o sea ni siquiera es dinero del presupuesto o sea todo estaba también armado y estaba funcionando bien que no necesitaba que nadie metiera las manos simplemente era que lo dejaran seguir caminando y que todo funcionara han venido un error tras error sobre todo en el sector turístico ya salió también ayer el presidente de la asociación de cadenas hoteleras en México diciendo que tienen ya porcentajes 15% menos en sus ingresos en sus ventas digo son cadenas que están en todo el mundo y ya están en México y ya están empezando a mencionar que las cosas no van caminando como debieran ¿Alguitento? bueno definitivamente hay que reconocer que estamos pasando una etapa complicada con mucha incertidumbre y la verdad bueno pues si de por si teniendo certeza está complicada el panorama teniendo la certeza para la inversión y todo esto ahora con la incertidumbre con la que estamos viviendo un día tras otro tras otro cambiándonos las líneas o a lo que estábamos acostumbrados a trabajar yo creo que la incertidumbre nos está pegando muchísimo ya están los números como dice Lalo creo que por ahí leí que hace desde el 2008 no tenían esa baja en ocupación hotelera en este en este primer periodo de estos meses de trimestre entonces pues si es preocupante digo la verdad es que nosotros como gremio somos los que primeros que somos somos el primero que empezamos a sentir el rezago la relación de la economía porque al final de cuentas somos un servicio que se da que es un servicio de lujo no es de primera necesidad el líder del restaurante no es algo de primera necesidad entonces es lo lo primero que lo empezamos a ver somos nosotros entonces pues hay que hay que chandearle que hay que ir buscándole alternativas y pues seguir siendo pacientes con esta nueva cuarta transformación y tratar de entender ¿no? hacia donde vamos y ver pues justamente que platicábamos del tianguis turístico 2019 en Acapulco los empresarios hicieron muchos fuertes reclamos al presidente de la república que no le gustaron y que lo vimos en la prensa nacional temas pues se quedan en la mesa muchísimos por ejemplo el tema de la seguridad que se abordaba también en ese tianguis turístico de cómo se tiene que también garantizar la seguridad en esos puntos turísticos como parte fundamental para que sigan llegando los visitantes que vaya no es un tema exclusivo del país pero desafortunadamente pues ahorita pues está viviendo una época convulsa en el país en el estado y bueno pues temas como ese como el tema de la promoción como el tema de la seguridad el tema de seguir dándonos a conocer para seguir escalando esos peldaños si bien es cierto tal vez ojalá que sí no digo que no un día estemos arriba de un Italia de un Francia pero pero con un buen aeropuerto bueno también es esa parte yo voy a seguir llorando yo las últimas dos veces que he salido de la Ciudad de México estamos ahí en pista una hora ya es un caos ahorita ya sobrepasó pues desde hace muchos años la capacidad pues del aeropuerto Benito Juárez y ante estas decisiones tan garrafales que aunque el camarada Ray no lo reconoce pero decisiones tan garrafales en cuestión de promoción turística si tú no tienes una buena carta de presentación nudosamente ese turista internacional va a volver a regresar o ese empresario va a volver a a invertir pues no en el país y rápidamente denme una calificación al momento de este nuevo gobierno arquitecto una calificación del 1 al 10 ¿qué calificación le pones a este nuevo gobierno? 5 un 5 licenciado Jorge creo que no hay ni siquiera elementos para calificarlos desde el punto de vista Dios si todo lo que hemos mencionado aquí sobre la mesa y más sobre el sector en el que yo lo presento entonces han sido puntos a la baja la verdad es que vaya no sé no sé en qué momento vayan a empezar a hacer algo bien para empezar a darles puntos cero 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 me parece un poco injusto que no está nuestro estimado Raimundo Cárdenas para defender pero bueno está ahí afuera desde Deportivo Cruz Azul llorando tratando de ser esperando a Caixinha con 50 elementos de la Guardia Nacional para darle de trompadas oye creo que el cero fue un poco extraño no es tanto por la calificación o sea no me vería tanto por la calificación sino este gobierno está lleno de buenas de buenas intenciones todo lo que hemos visto ahorita son buenas intenciones y no hemos reflejado ninguno de de esas cosas para bien esperemos que le vaya bien nos conviene a todos yo por allá iba queriendo ser un poco optimista este quiero pensar que todos estos cambios son necesarios que toda esta incertidumbre es necesaria para avanzar a un mejor lugar y eso estoy esperando ojalá ojalá que las cosas este puedan pintar un poco mejor de la que están pintando ahorita y pues bueno agradecerles su presencia de que quedamos con temas muy importantes por ejemplo lo del Tren Maya pues todo ese proyecto turístico también que implica mucho el futuro de este país pero pues bueno que quede abierta la invitación para ambos para ti también Iber para que nos sigan acompañando en este programa de Son Politicón y a todos los que nos siguieron en vivo y en directo a través de las plataformas y a través de los perfiles de la jornada sagatecas muchísimas gracias nos vemos el próximo lunes y los dejo con esta excelente rola para hacer el programa de Phoenix otro de los del capital 2019 nos vemos adiós las aguilas Sound Politicón Sound Politicón La jornada Zacatecas TV un espacio de libertad y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!